Hola a todos. En este video les voy a revelar el secreto de mis ganancias en la lotería. Sé que suena a locura, pero prepárense porque voy a contarles cómo logré aumentar mis ganancias considerablemente. Hola, soy Dani. Hace un tiempo conocí a Tigre y mi suerte en la lotería dio un giro increíble. Lo sé, suena raro, pero escúchenme. Mis ganancias pasaron de $100 a $500 e incluso he ganado premios mayores. De hecho, en los últimos tres meses he visitado las oficinas de la lotería en Rancho Cucamonga dos veces. Y no, nadie me está pagando por decir esto. Lo hago porque de verdad he experimentado resultados increíbles. ¿Ven ese cheque que muestra Tigrillo en su video? Es mío. Uno de los dos cheques que he cobrado personalmente. La primera vez que vas a reclamar un premio, la sensación es indescriptible. Nunca se repite. Mi mejor consejo es este. Si ganas un premio mayor, no dejes de jugar durante ese periodo. No te enfríes. Algo dentro de ti se activa. No te pierdas la oportunidad de seguir ganando. A sumar más triunfos. Sigamos adelante. Y si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido. Gracias por ver.